La discusión de los pasos sigue siendo una idea fuerte del gobernador, está todo por conversar, ni está resuelto ni está descartado, pero obviamente que hay una voluntad política del gobernador de impulsar la discusión, creo que lo viene poniendo desde hace, ya llevamos un año discutiendo este tema, de si paso sí o paso no en la próxima elección provincial, será una cuestión que se va a resolver cuando tenga que resolverse. Hoy está planteada como desde hace tiempo esta discusión, me llama la atención que alguna gente de la oposición hablara de sorpresa del tema, se viene hablando desde hace mucho tiempo, con lo cual sorpresa no hay. Por ahí lo que está llegando es el momento de tomar alguna definición, porque los tiempos del sistema electoral así lo exigen, pero que está en sintonía con lo que viene discutiendo o proponiendo el gobernador desde hace mucho tiempo. ¿Pero se hace una paso a la paso por la idea del problema? Pero a ver, eso no lo ha podido ocupar el gobernador, son ideas, o sea, algún sistema alternativo que garantice la participación democrática, hay que hacer en caso que prospere la eliminación de los pasos. Pero la idea es que garantizar que haya participación, ya se verá cómo, digamos, cuál es la línea que no sea la paso, puede ser interna, puede ser, digamos, colectora. Es decir, que es anticonstitucional la ley de lema. Pero el Comedio está hablando de, digamos, como una cuestión que tenía, son ideas que se van proponiendo, que no es paso y lema. O sea, no está, la libertad pasa a una ley de lema. Además, es una de las alternativas que se están conversando, pero que posiblemente no sea la más propicia. Eso habrá que evaluar y conversarlo también con todos los que están en la política. ¿De proponer modificaciones en plazos de reforma según la legislación? ¿Se hablaba de que antes de febrero? Esto también lo vamos a analizar con el gobernador, posiblemente en estos días, y tomar la mejor decisión en función de lo que, quien conduce a la provincia y al partido, en este caso al frente de todos, entienda cuáles son los momentos. Es un tema que lo tiene que resolver el gobernador, que lo ha puesto en discusión hace mucho tiempo, que inclusive a nivel nacional, los sectores de, junto por el cambio, han propiciado la eliminación de las pasas. También habrá que buscar ahí una sintonía entre lo que dicen los dirigentes locales con lo que dicen los dirigentes nacionales, el frente de los pueblos. ¿A nivel nacional los dirigentes del frente de todos quieren seguir con las pasas? Bien, no sé, todo. Pero los que sí, junto por el cambio, querían eliminación de pasos. Y a nivel provincial, creo que están en contra de eliminación de las pasas. También ahí habrá que articular, también ellos tienen un tema para resolver, por eso está todo para discutir, todo para repensar. Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas y la mejor decisión suspirá de lo que hay en estos días. ¿Están manejando fechas para convocar a la oposición? ¿Es que la oposición se conversa permanentemente sobre este tema? No hay una fecha. Nosotros le damos todos los días con la oposición, el gobernador dialoga con la oposición de manera permanente. Nadie puede decir que no dialoga con el gobernador. ¿Para él Martín ha dicho que tiene una reunión con el gobernador por este tema? Bueno, seguramente lo va a tener. Pero es un dirigente importante de la oposición y obviamente en el ánimo de escuchar a todo el mundo, por favor, el gobernador lo va a tener. ¿La modificación de la ley 613-N se tendría que dar antes de este año? La 613-N porque tiene un plazo de 18 meses y de hacerlo debería ser así antes del final. ¿Está previsto que así sea? No sé si no lo ha estado para terminar esta semana. No, 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 no. No está previsto absolutamente nada. En estos días lo vamos a resolver.